Biólogo e investigador de la Universidad de Quintana Roo en Cozumel presentará el trabajo que han elaborado los estudiantes con referente a los sistemas acuáticos y cársicos de la isla en una exposición estatal en la ciudad de Mérida, donde se intercambiarán los estudios con otras entidades para plantear soluciones a los problemas que ocasiona la sobreexplotación del agua y la salinidad que se filtra del agua de mar, que será analizado por el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. En este sentido es hablar de las características físicas y químicas del agua de cenotes, de lagunas y de pozos que tiene la isla de Cozumel y con el objetivo básicamente es conocer las condiciones físicas y químicas, ver un poco su calidad hablando en términos de sanidad y bueno, a futuro este tipo de investigación, lo que queremos lograr a largo plazo es tratar de encontrar esas zonas que nos sirvan de reserva de agua para los cozumeleños, para los visitantes, ese es el objetivo principal pero es a largo plazo, tenemos que seguir trabajando para saber cuáles son las características físico-químicas de los sistemas acuáticos de la isla. De manera natural pues el agua marina puede estar llegando hacia estos sistemas acuáticos de la isla y bueno pues la explotación del agua pues tiene que, si la sobreexplotamos pues permitimos la entrada de agua marina hacia nuestros sistemas. Entonces lo importante de esto es localizar sistemas acuáticos que nos permitan monitorear estos cambios de condiciones físico-químicas del agua. Entonces esa es como que la segunda parte de esos proyectos de investigación que estamos desarrollando. Este evento lo está convocando el Consejo de Cuenca de la península de Yucatán, entonces básicamente es un evento convocado por la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua. Este, y bueno, es convocado por ellos y se espera que tenga gran audiencia de investigadores que estén relacionados con el agua. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Claudia Navarrete. Gracias. Gracias. Gracias.